Y suena a que así se hará y la pregunta técnica sería para ustedes, si bien es cierto una guardia nacional viene a resolver conflictos que la policía no ha podido resolver y que nos ha quedado de ver a la sociedad, ¿cómo justificarían ustedes algún reglamento nuevo para mejorar a la policía? Yo creo que tiene que haber una reforma en general a las policías y tiene que venir, yo creo que los mexicanos y las mexicanas esperamos un fortalecimiento de la democracia, no queremos presidentes que traicionen a la democracia, que traicionen sus propias luchas históricas, que traicionen el federalismo, que traicionen el espíritu del constituyente del 17, incluso el constituyente del 57, entonces en ese sentido mencionábamos hace rato, es una reforma de seguridad y de paz, que increíblemente deja fuera a los principales órganos o protagonistas de la seguridad pública que son los policías y que va contra una tendencia mundial, mientras en el resto del mundo se ve un fortalecimiento de las policías para que hagan proximidad, para que estén cerca de los ciudadanos, para fortalecer los órganos municipales y estatales, pues aquí en México vamos en sentido contrario, nos da mucha tristeza, son muchos los recursos que se han invertido en la policía.